Teócar Hernández, jardinero de los Toros, Teócar despertó el bate con dos indiscutibles y obviamente otra vez el equipo viniendo desde atrás. Sí, sí, yo he seguido trabajando, he pasado unos cuantos jueguitos ahí medio malos, pero es cosa de la pelota, nosotros hemos seguido batallando y gracias a Dios salieron los hice oportunos en el juego de hoy. Podemos venir de atrás después de los errores mentales que pasaron en esa entrada y nada, nosotros seguiremos bajados y seguiremos trabajando para seguir ganando los jueguitos que nos quedan y así pasar a las tres finales. Eso ha sido una constante, venir de atrás, atacar al picheo contrario, ha sido el equipo más ofensivo. ¿Cómo se maneja eso en la cueva? Cuando uno se ve abajo, sin embargo, nunca baja la cabeza. Nosotros siempre tratamos de mantener el ánimo bueno, ayudándonos nosotros mismos mutuamente, tratando de que si alguien falla, no decirle que se quede ahí, sino que trate de sacarle abajo y hacer cosas para ayudar al equipo a anotar carreras y poder ganar el partido. Talía Alexander había dominado a los toros en hacer regular en el round robin, sin embargo, parece que se le acabó la magia. ¿Qué se habló antes de empezar el partido sobre eso? No, como ya tú lo dijiste, él nos había dominado ya en tres partidos en el round robin, nos había ganado tres buenos juegos, pero nosotros nunca nos cansamos de trabajar y de prepararnos mentalmente y físicamente para enfrentarnos a él. Nosotros nos preparamos hoy, hablamos mucho en el crujado y en el dogado, vamos a tratar de ser agresivos con los picheos que están en la zona y tratar de no fallar las oportunidades que nos dan para anotar carreras. Y eso creo que fue una de las piezas claves en el partido de hoy. Gracias, suerte. Gracias a usted.